En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Congreso del Estado eliminó el primer punto de la orden del día referente a un comunicado que hizo llegar el Ayuntamiento de Tepalcatepec, donde informa la ausencia sin permiso del alcalde, Guillermo Valencia. Nosotros lo que queremos es tener una reunión con él para que en la conferencia podamos tener un mayor conocimiento y un mayor contexto sobre lo que se refiere al comunicado que ha presentado el Ayuntamiento ante este Congreso. El coordinador de los diputados del PRI dijo que el alcalde, Guillermo Valencia, les ha dicho que hay condiciones sociales para reanudar funciones. Él manifestó que se estaban dando condiciones, se estaba encontrando la viabilidad para que él pudiera estar en el municipio y reasumir sus funciones con su presencia física. Desde hace dos meses, el presidente municipal de Tepalcatepec, de militancia priista, no puede ingresar al municipio porque un grupo de personas se lo impide. Así lo ha manifestado el municipio. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Gracias. 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 Gracias.